Me tele con locura, yo traque la verdadera Si quiera hace travesura, gata fonte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gato con la banda ma' berraca Dentro el party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro' mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otro gira que me sumo, tumando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo, eh Y lo pega pa' la pared